¡Hola a todos! Soy RyanStyles y os doy la bienvenida a uno de los vlogs más largos y más épicos que jamás he preparado. El Wolf Purse. Mucha gente habla del universo cinematográfico Marvel, el universo cinematográfico de DC, incluso un plausible universo cinematográfico de Nintendo, lo que se puede llamar un multiverso. Pero hay multiversos menos hablados, pero que también tienen su relevancia, y uno de ellos es el Wolf Purse. Bueno, el término en sí me lo acabo de inventar, pero se podría considerar el Wolf Purse. Un universo conformado por tres franquicias de series, todas ellas creadas por un mismo hombre, Dick Wolf. Y en este superblog vamos a hablar sobre todo el Wolfers. Todas las series que han compuesto, adaptaciones internacionales, productos derivados de ellas, crossovers y mucho más. Antes de empezar, por cierto, aviso de que este vídeo puede contener spoilers de esas series, y también tener contenidos que no son aptos para todos los públicos. Así que, se recomienda discreción antes de que empecemos. Y no sin antes hacer promoción de los próximos vídeos del canal, porque se acercan nuevas sesiones online, nuevos episodios de Danganronpa, no de episodio de Danganronpa S. Tenemos nuevos episodios pendientes de algunas series, miniseries y mucho más. Así que, suscríbete, activa la campanita, dale un like, un comentario, y si quieres incluso aportar, usa el botón de Sub&Things para aportar dinero a nuevos proyectos. Y ahora, que empiece el Wolfers. Para empezar, hay que conocer al hombre detrás de todo esto, Dick Wolf. Richard Anthony Wolf, conocido como Dick Wolf, Dick es un abreviativo de Richard, es un productor televisivo nacido en el año 1946, y quien ha creado varias franquicias de gran importancia a nivel internacional, las cuales podemos considerar detrás del Wolfverse. Este multiverso se divide en tres franquicias importantes, de las cuales vamos a hablar. La primera de ellas se llama Ley y Orden. Y seguro que muchos conocéis y habéis oído esto, o la Ley y el Orden en territorios latinoamericanos. De hecho, seguro que habréis oído alguna vez esto. De ahí viene ese meme, Ley y Orden. Esta es la primera franquicia del multiverso de Dick Wolf. Y su primera serie, Ley y Orden, se estrenó en septiembre del año 1990. Ya hace 32 años de esta primera serie. Vamos a ello. Ley y Orden. Esta es una serie policíaca muy diferente a las demás. Ya que, como se explica, en el sistema legal hay dos bandos. Los agentes de policía que se dedican a investigar los casos más importantes. Y los abogados, defensores y fiscales que dedican su tiempo a impartir justicia. Estas son sus historias. Ley y Orden se divide siempre en dos fragmentos. El primero se llama Ley y el segundo, Orden. Muy obvio, ¿no? Y en cada uno vemos una parte. En el primer tramo vemos cómo se investigan los crímenes sucedidos en la ciudad de Nueva York. Conociendo a los inspectores, viendo sus investigaciones y cómo llegan al principal sospechoso en la mayoría de los casos. El segundo tramo cambia radicalmente y pasamos a la sección del orden. Vemos a los abogados defensores intentando mostrar la inocencia de su cliente. Y a la fiscalía intentando conseguir un veredicto de culpabilidad. Para terminar el capítulo, con una declaración ya sea de culpable o de inocente. Su primera temporada se emitió en el año 1990 y contaba con Chris Knoth, Dan Florek, Michael Moriarty, Richard Brooks, Stephen Hill, George Dusunda... Como protagonistas. Interpretando a Max Greedy, Mike Logan, Donald Kragen, Ben Stone, Paul Robinette y Adam Schiff. Estos fueron los que estuvieron en la primera temporada. Y posteriormente hemos visto pasando a muchos actores como son Sam Watterson, Angie Harmon, Diane West, Michael Imperioli, Alana de la Garza, Jeremy Sisto, Anthony Anderson... Múltiples actores que han interpretado a decenas y decenas de personajes en este formato. Un formato que durante un tiempo fue de los más largos. Sin embargo, durante la temporada 20 se anunció que esta sería la última. Ley y Orden, la serie original, llegó a su final en... Concretamente el 24 de mayo del año 2010. Tras 20 años de misión. Cerrando así el primer capítulo de esta historia. Continuamos con la segunda serie. Nueve años después de Ley y Orden, se creó una nueva serie. Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Esta serie se estrenaría en septiembre del año 1999. Y se centra en el trabajo de la Unidad de Víctimas Especiales. Crímenes realmente horribles. Y a pesar de que este vídeo no está monetizado y demás, es muy difícil explicar esto. Ya que tienen muchas connotaciones bastante malas. Estos casos los llevan una unidad especial que, en su principio, estuvo dirigida, digo, llevada a cabo las investigaciones, por el inspector Elliot Stabler, interpretado por Christopher Meloni, y la inspectora Olivia Benson, interpretada por Mariska Hargitei. A la que acompañan John Munch, interpretado por Richard Belser, Finn Tutuola, interpretado por Ice-T, el psicólogo George Wang, interpretado por Biddy Wong, y dirigidos durante varias temporadas por Donald Kragen, el personaje de Dan Florek. También teníamos a la forense Melinda Warner, interpretada por Tamara Tooney. Sin embargo, después de la temporada 12 de la serie, Leijord, en Unidad de Víctimas Especiales, perdió a uno de sus protagonistas, ya que Christopher Meloni dejó la serie, y quedó Mariska Hargitei como protagonista principal de la serie desde ese momento. Temporadas en las que fue ascendiendo, además, de rango. Además, fuimos viendo y llegar a nuevos actores, y teniendo actualmente en la temporada 21, esta temporada más recién, el elenco actual está formado por Mariska Hargitei, interpretando a Olivia Benson, Ice-T, interpretando a Finn Tutuola, Kelly Giddish, interpretando a Amanda Rawlings, Dominic Carisi, interpretado por Peter Scannabino, y recientemente incorporado el actor Octavio Pisano, que interpreta al detective junior Joe Velasco. Y bien que han pasado también muchos actores como Raúl Esparza, quien ha interpretado al fiscal Rafael Barba, Philip Winchester, que interpretó a Peter Stone, quedaos con ese nombre, Nick Amaro, interpretado por Danny Pino, o el fiscal Kisinovac, interpretada por Diane Neal. Ah, y Stephanie March como Alexandra Cabot. Esta serie es una de las más largas actualmente, y de hecho, a fecha de la emisión de este vídeo, está recién empezada su temporada número 24, siendo una de las series más longevas de la historia de los Estados Unidos. Como anécdota, también añado que Mariska Hargitei ha llevado su papel de Olivia Benson a la vida real, ayudando a víctimas de los mismos delitos que ocurren en la vida real. Y luego os comentaré que esta serie ha tenido también lo suyo en el mundo del crossover. Vamos a avanzar un poquito más, solo un par de años, al año 2001. Ley y orden, acción criminal. Tercera serie de la franquicia, dedicada a la unidad de grandes crímenes. Los crímenes más peligrosos de Nueva York, son parte de la unidad de grandes casos. No solo en esta serie vemos el tema judicial y la investigación, también conocimos las motivaciones de los criminales en todos estos casos. Esta serie fue en su mayoría protagonizada por dos inspectores, Robert Goreng, interpretado por Vincent Donofrio, y Alexandra Ames, interpretada por Catherine Earp, en la mayoría de la serie. También fuimos viendo a diversos personajes, como el personaje de Chris Knoth, que también salía en ley y orden en la serie original, quien aparece en diversos capítulos, ya que vamos viendo alternancias. También vimos al conocido Jeff Goblin en la temporada 9, interpretando al inspector Zach Nichols. Por cierto, si os suena a Jeff Goblin es porque es Ian Malcolm, en las películas de Jurassic Park y Jurassic World. También vimos a otros actores como a Anabella Esquiorra interpretando a Carolyn Barrett, a Julian Nicholson interpretando a Megan Weller, o a Alicia Witt interpretando a Nola Farachi. También vimos a Julia Ormond interpretando a Paula Gaysson, y a J.O. Sanders como Jose Hanna en su última temporada. La temporada termina... La serie terminaría en el año 2011, tras diez temporadas, las cuales en su mayoría se emitieron en USA Network. Vamos a pasar ya a la cuarta serie de Ley y Orden. Ley y Orden, juicio por jurado, o Law and Order Trial by Jury. Esta serie no se ha adaptado en España, el doblaje, así que vamos a hablar por encima. Esta serie nos lleva solo al lado del orden. Vemos a los dos bandos, la defensa y la fiscalía, preparando sus casos, y luego el juicio. La serie estuvo protagonizada por Bebe Newgrid, a ver dónde estaba... quien interpretaba a Tracy Brackrape, que es la jefa del Buró de Homicidios, y fiscal del Distrito de Manhattan. También tenemos a Amy Carlson, interpretando a la abogada Kelly Gaffney, y destacando también a Jerry Orbach, quien había sido el detective que más tiempo había interpretado en Ley y Orden, interpretando a Lenny Briscoe. Sin embargo, esta serie estuvo bastante llena de problemas que conllevaron su cancelación. La primera, las audiencias insuficientes provocaron una caída rápida, y segundo paso, el actor Jerry Orbach murió durante la grabación de esta serie debido a un cáncer. Por lo que solo pudo terminar dos episodios. Y debido a estos dos factores, esta fue la primera serie del Worldverse, que terminó solo con una temporada, a los 13 capítulos. Aunque en realidad solo se emitieron 12 capítulos en NBC. El último lo emitió Kurt TV, canal televisivo americano de pago dedicado a temas judiciales. Dando así cierre a una de las series menos recordadas de Ley y Orden. Ley y Orden LA o Ley y Orden Los Ángeles. Esta serie surgió en el año 2010, justo después de la cancelación de la serie original de Ley y Orden, siendo además la primera serie de Tick Wolf de la franquicia Ley y Orden, no desarrollada en Nueva York, sino en la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, la estructura es idéntica. La primera parte del episodio se dedica a la investigación de los crímenes, mientras que la segunda parte del capítulo se dedica a los procesos judiciales. Además, esta serie recupera algunos personajes de la serie original de Ley y Orden, como son Alana de la Garza quien interpreta a la fiscal Connie Rubirosa y incluyen nuevos personajes como son Corey Stoll quien interpreta al detective Thomas Jaruzalski, Schettulrich como Rex Quinter o por ejemplo Alfred Molina como Ricardo Morales y también fiscales como Megan Boone quien luego sería conocida por interpretar a Elizabeth King en la serie The Blacklist. Esta serie también sufrió de unas audiencias bastante bajas, teniendo una media bastante inferior alrededor de los 5 millones de espectadores en Estados Unidos solo pudiéndose emitir 22 capítulos antes de ser cancelada en mayo de 2011. Su último episodio se emitió por NBC el 11 de julio del año 2011. Cerrando esta serie también con una sola temporada. Vamos a seguir. Ley y orden True Crime. En la segunda mitad de los años 10 hubo una nueva moda en la televisión. Las series True Crime series dedicadas a hablar sobre crímenes reales impulsadas especialmente por Ryan Murphy conocido productor televisivo de series como American Horror Story 9-1-1 o American Crime Story que es la que vamos a hablar ahora mismo. American Crime Story tuvo su primera temporada dedicada a hablar sobre el caso de O.J. Simpson y viendo el éxito Dick Wolf se decidió lanzar a la piscina a crear su propia serie de ley y orden sobre crímenes reales. Su primera temporada sería el caso Menéndez o The Menéndez Brothers en inglés. Esta primera temporada tuvo a Eddie Falco interpretando a la abogada Leslie Abramson a Castor Milanoeva como Lyle Menéndez y Guth Harper como Eric Menéndez. Disculpen, estaban llamando a la puerta. Esta serie relató el crimen, la investigación y los dos juicios a los hermanos Eric y Lyle Menéndez por el asesinato de sus padres José Menéndez y María Luis Menéndez también conocida como Kitty Menéndez. A pesar de que ya se habían hecho producciones antes sobre la historia de los hermanos Menéndez que no voy a explicar en este vídeo porque ya es suficiente que esté desmonetizado no me voy a meter en temas gráficos. La serie no fue nada exitosa. De hecho los ocho episodios no recogieron buenas audiencias y la serie no fue ni renovada ni cancelada sino paralizada. A fecha de hoy no se ha desparalizado la serie y podríamos haber visto otros casos pero ya sabéis si una serie es paralizada habitualmente eso es mala señal. Después de esta serie tuvimos que esperar cuatro años para el estreno de la siguiente serie mientras la única serie que había estado en activo era Ley y Orden Unidad de Víctimas Especiales hasta que salió Ley y Orden Crimen Organizado. El 31 de marzo del año 2020 sólo un día antes del April Fool's y metido ya en la crisis sanitaria que fastidió mucho al mundo entre 2020 y el 2022 NBC habló de que se estaba preparando una nueva serie de Ley y Orden llamada Ley y Orden Crimen Organizado que contaría con el retorno de un gran actor conocido por todos. Ese actor que volvería a la serie sería Christopher Meloni quien volvería a interpretar a Elliot Stabler ahora en una nueva unidad la unidad de Crimen Organizado. Su primera temporada también tenía un caso común en el que Stabler investigaba el asesinato de su mujer a la que hacía tiempo que no veía y esta serie tuvo sólo ocho episodios de inicio ¿por qué? por la crisis sanitaria y se esternó el 1 de abril de 2021 un poquito April Fool's ¿podría ser un engaño? Pues no lo fue y de hecho madre mía el tirón que tuvo que ya va por su tercera temporada a fecha de hoy y siguiendo adelante con múltiples crossovers incluidos la serie no sólo la protagoniza Christopher Meloni sino también Daniel Monet como la sargento Ayanna Bell Tamara Taylor como la profesora Angela Whitley Winsley Seeger como la detective Jet Slutmakers Dylan Matt Dermott como Richard Whitley Rick González como Bobby Regis Brett Antonello como Jimmy Welland y Nona Parker Johnson como Carmen Nova Riley y actualmente como he dicho ha tenido tres temporadas y múltiples crossovers de los cuales ahora hablaremos porque esta serie tiene crossovers hasta arriba bueno esta franquicia y ya vistas esta serie y nos queda una más Ley y Orden El Retorno en 2022 se dio el retorno de la serie original Ley y Orden tras 12 años paralizada volvería con el retorno de algunos de los actores antiguos de la serie concretamente Anthony Anderson quien interpreta a Kevin Bernard también volvimos a ver en este caso déjenme ver a Jack McCoy interpretado por Sam Watterson y vimos a nuevos personajes como Jeffrey Frank Croswell que interpreta Jeffrey Donovan Kate Dixon interpretada por Henry Mungy Hugh Dancin como Nolan Price Odelia Halevy como Samantha Maroon y Mekat Brooks como como Jalen Shaw la verdad nuevos personajes y personajes clásicos daban una sensación de retorno sin embargo un actor que no volvió a esta serie fue Jeremy Sexton como Cyrus Lupo ¿por qué? porque su retorno hubiera creado una brecha espacio-temporal en el Wolfverso la brecha luego tendremos que hablar de las brechas temporales de la serie porque no son muy fáciles de llevar hay actores que han interpretado a varios personajes y si se volvieran y si se cruzaran dos personajes haría un lío catastrófico pero de eso luego hablaremos por su parte esta serie continúa la misma metódica que las que las anteriores temporadas continuando hablando de este Wolfverso hora de hablar sobre ley y orden crímenes de odio esta es una serie futura la cual tiene un futuro realmente incierto en el año 2018 se empezó a trabajar en este proyecto dedicado a una unidad dedicada a los crímenes de odio en 2019 empezó a producirse los guiones y en 2020 se habló de trasladar la serie a Peacock la plataforma de streaming de la cadena NBC debido a que no era adecuada para emitirse en televisión según la comisión federal de comunicaciones sin embargo a fecha de hoy no hay detalles de esta serie no se ha sabido más nada ni siquiera se ha cancelado no sabemos ni actores no sabemos ni tramas pero puede también ver con los acontecimientos ocasionados en el año 2020 sobre el tema de George Floyd que esto pudo haber hecho un poco de parálisis en esta serie dejando claro esto vamos a continuar hubo una serie más que era ley y orden por la defensa dedicada exclusivamente al mundo de la defensa esta serie se empezó a preparar en otoño del año 2021 e iba a estrenarse en la temporada media de 2022 sin embargo NBC rechazó el piloto y por tanto no pudo llegar a su conclusión le faltaba sustancia por eso se creó la 21ª temporada de ley y orden y así cerraríamos las series porque ahora toca ver los crossovers en total ha habido un montón de crossovers ley y orden ha tenido crossover con ley y orden unidad de víctimas especiales acción criminal juicio por jurado con convicción homicidio homicidios new 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 undercover o incluso las nuevas temporadas lo han tenido con ley y orden unidad de crimen organizado y con ley y orden unidad de víctimas especiales con el triple crossover que se dio en septiembre de 2022 ley y orden unidad de víctimas especiales ha tenido diversos crossovers con ley y orden crimen organizado con diferentes apariciones de de marisca haricitei en la serie de christopher meloni también hemos visto crossovers de unidad de víctimas especiales en 2022 con la serie original además de ver crossovers entre unidad de víctimas especiales y acción criminal con chicago justice ley y orden la serie original con chicago departamento policial chicago fire y un montón de series más de las que hablaremos después porque tendrá y convicción serie de 2006 por su parte tenemos también adaptaciones internacionales de esta franquicia concretamente tenemos cuatro adaptaciones internacionales la primera fue parís en cutters criminals investigaciones criminales de parís versión de ley y orden acción criminal que también se emitió también en alemania como ley y orden parís esta versión tuvo tres temporadas de 20 episodios de formato francés de 52 minutos emitidos entre el 3 de marzo de 2007 y noviembre de 2008 hubo dos versiones en Rusia de ley ordenación criminal y unidad de víctimas especiales que sumaron entre ambas cuatro temporadas de cada una y 168 episodios durante cuatro años y no tengo nada más que decir y luego tenemos Londres Distrito Criminal o ley y orden UK esta es la más conocida de las adaptaciones internacionales ya que adapta los casos originales de ley y orden a formato británico protagonizada en todas sus temporadas que fueron siete por Bradley Walsh que interpretaba al detective Brooks también teníamos a Jamie Bamberg como el detective Devlin vamos a a ver quien más a Natalie Chandler como digo interpretada por Harriet Walker y Sam Casey interpretado por Paul Nicolis Kate Baker interpretada por Georgia Taylor y Sharon Small quien hizo The Isley Elizabeth Flynn en el último episodio de la serie la serie se paralizó el 11 de junio de 2014 por un motivo muy simple Bradley Walsh para quienes seáis el canal y sepáis mi pasión por los concursos Bradley Walsh aparte de trabajar en Londres Distrito Criminal presenta uno de los concursos más importantes de Inglaterra The Chase o lo que sería aquí El Cazador en la versión británica las primeras temporadas del Cazador allí eran más cortas sin embargo cuanto más creció su popularidad y más cazadores se unieron al grupo fue más necesario que Bradley Walsh realizara programas de hecho se llegan a grabar de 3 a 4 programas por día en la versión británica esto conllevó que no pudiera continuar y la serie fuera paralizada al perder a su protagonista por último antes de pasar a la siguiente parte del multiverso nos queda hablar sobre videojuegos hubo de 5 videojuegos basados en Ley Orden Ley Orden Death on the Law and Order Death on the Money Double or Nothing Justice is Served uno de Acción Criminal y uno llamado Legacy Todos ellos para Ordenador lanzados en la primera década del siglo XXI y con esto acabamos de terminar la primera parte del Worldverse nos quedan dos partes dos franquicias por revisar vamos a empezar con la franquicia Chicago pues nada como he dicho es hora de empezar a hablar de la segunda franquicia del Worldverse Chicago esta es la primera franquicia de Dick Wolf no centrada en ningún caso en Nueva York si es eso vamos los crossovers que vamos a hablar después la franquicia Chicago empezaría el 10 de octubre del año 2012 un año después de la cancelación de Ley Orden Acción Criminal y sería y formaría en total de cuatro series cuya franquicia se llamaría también futuramente One Chicago la primera fue Chicago Fire la segunda Chicago PD Chicago Med y Chicago Justice vamos a ir hablando de todas ellas una cosa que tienen en común las cuatro series de Chicago es un bar llamado Mollies dirigido por tres bomberos y donde se reúnen los personajes de las diferentes franquicias de esta saga Chicago o sea es un punto en común de las cuatro series muy recurrente desde su creación hace ya diez años aunque parezca mentira vamos a empezar ya con las series Chicago Fire Chicago Fire es una serie dedicada a hablar de los esfuerzos que hacen los bomberos de la unidad número 51 de la ciudad de Chicago enfrentándose en cada episodio a incendios muy bestiales algunos más fuertes algunos más leves también a emergencias el fuego no es lo único que resuelven los bomberos ya sabéis la serie estuvo protagonizada por más de 200 episodios hasta su abandono en 2021 por el por el teniente Matthew Casey interpretado por Jesse Spencer que si os suena ese nombre debería sonaros ya que Jesse Spencer fue durante más de ocho años el doctor Robert Chase de House MD y aquí hace de jefe de bomberos hasta la décima temporada de la serie actualmente recordad que la serie está en la undécima temporada la acompañan Taylor Kinney como la teniente Kelly Severide Monica Raymond como Gabriela Dawson Panamédico Lauren German que interpreta a Leslie Elizabeth Shea durante las dos primeras temporadas también Charlie Bennett como Peter Mills David Engenberg como Christopher Herman y muchos más actores acompañan a Jesse Spencer y al resto de personajes en esta serie que actualmente ha empezado su undécima temporada en NBC en la primera temporada de la serie se nos presentaría un nuevo spin-off en el penúltimo episodio de la primera temporada siendo este Chicago PD dedicado a ver los esfuerzos del equipo de policía del distrito 21 de la policía de Chicago y de hecho esta es la que más recuerda al formato de ley y orden tanto que ha hecho múltiples crossovers con ley y orden unidad de víctimas especiales y con FBI que de eso hablaremos después Chicago departamento policial está protagonizado por Jason Beck quien interpreta al capitán Henry Hank Point personaje característico de esta serie la compañía John Seda que interpreta a Antonio Townsend y otros actores como Jay Hale State que interpreta Jesse Lee Software que interpreta a Jelle Hazel Tracy Spiridacos que interpreta a Haley Atton Archie Cough que interpretó a Sheldon Jean o recientemente Benjamin y Levi Aguilar interpretando a Dante Torres más de 15 actores han salido pero como principales en esta serie que actualmente va por su décima temporada y que también serviría de la apertura de otra de las series de este Worldverse como veréis ahora mismo durante la temporada número 3 ah no no sí desde la tercera temporada de Chicago Fire se nos presentó el siguiente spin-off de la serie Chicago Medical serie dedicada a ver los esfuerzos de los paramédicos doctores y enfermeras del Gafni Chicago Medical Center se presentó en la tercera temporada de Chicago Fire en el capítulo Soy el Apocalipsis capítulo que estaba englobado en la recta final de la temporada 3 esta serie va actualmente ya por su séptima no octava temporada ya y tiene como protagonistas a Nick Gelfus como el doctor Will Halstead Jaya Takosta que interpreta April Sexton Tori DeVito que interpreta a la doctora Natalie Manning entre otros incluyendo hasta ese pata Markinson que interpreta Sharon Goodwin esta actriz también había hecho un papel muy importante durante 18 temporadas de la serie original de Ley y Orden lo que conllevó que no volviera a Ley y Orden cuando el retorno porque ya sabéis que se hubiera hecho un choque en la línea espacio-temporal del universo Wolfers del Wolfers pero os digo la verdad esta serie no la he visto pero está echándose actualmente en Divinity para quienes queráis probarla y por último en la temporada número déjenme ver en la temporada número 4 a ver donde se no en la recta final de la temporada 3 de Chicago departamento policial se presentó el episodio piloto que daría introducción a Chicago Justice cuarta y actualmente última serie de el universo Chicago esto se centra en el condado de Cook en la oficina del fiscal y los abogados sería como decir que era ley y orden juicio por jurado o ley y orden por la defensa pero esta vez centrado en Chicago Chicago Justice fue protagonizada por Philip Winchester como el abogado Peter Stone y también se unió John Seda como Antonio Dawson dejando la serie de Chicago de PD para unirse a Chicago Justice también le acompañaban Joel Carter como la investigadora Nara Nagel Mónica Barbaro como la fiscal Ana Valdés y Carl Weathers como Mark Jeffries sin embargo esta fue la serie con peores calificaciones y también con las audiencias más bajas teniendo una media alrededor de los 6 millones de espectadores en los 13 episodios que estuvo en emisión siendo cancelada posteriormente sin embargo Winchester volvería al Worldverse en ley y orden unidad de víctimas especiales interpretando su mismo personaje solo que este personaje dejó la serie en la temporada 20 de la serie y John Seda volvió a a interpretar Antonio Dawson en la serie Chicago Departamento Policial y así vamos ahora con los crossovers lista de crossovers de de Chicago hemos visto crossovers entre Chicago Fire Chicago y Chicago Departamento Policial Chicago Departamento Policial y Ley y Orden Unidad de Víctimas Especiales donde spoiler hemos llegado a ver hasta muertes triples crossovers entre Chicago Fire Ley y Orden Unidad de Víctimas Especiales y Chicago Departamento Policial Chicago Fire con Chicago Medical Chicago Fire con Chicago Medical y Chicago Departamento Policial también hemos visto Chicago Departamento Policial con Chicago Justice o incluso Chicago Fire Chicago Departamento Policial y Chicago Justice y hemos visto hasta con la serie original de Ley y Orden y con Ley y Orden Unidad de Víctimas Especiales mezclándose con Chicago Justice y Ley y Orden Unidad de Víctimas Especiales y el más destacado claro está sería el crossover uno de los más recientes que fue con FBI donde Tracy Spiridakos aparecía como Hayley Upton en el final de la segunda temporada de FBI y va a estar cuatro episodios pero la crisis sanitaria impidió esos tres episodios restantes con esto damos por cerrada la siguiente esta franquicia de Chicago como esta es la que menos he visto no he podido daros mucho detalle pero es hora de llegar al último tramo del Worldverse la tercera franquicia que forma este gran multiverso creado por Dick Wolf FBI esta franquicia se dedica a ver a las diferentes unidades del Departamento de Investigaciones Federales de los Estados Unidos centrándose una de su primera serie en Nueva York la segunda en un equipo a nivel federal y la tercera en un equipo a nivel internacional esta franquicia nació en el año 2018 y fue además la primera en no ser emitida por NBC sino que esta serie fue es emitida por CBS gran rival de NBC aunque NBC tiene que ver en la producción de esta serie la franquicia FBI dio comienzo el 25 de septiembre del año 2018 con FBI FBI es una serie dedicada a los crímenes más preocupantes a nivel federal investigados por el equipo del FBI de Nueva York con los investigadores Maggie Bell y Omar O.A. Zidane interpretados por Missy Peregrin y Zico Zaki estos dos investigadores están bajo las órdenes de tres jefas diferentes durante el progreso de la serie Eren Sorber interpretada por Connie Nielsen en el capítulo 1 Dana Mosser interpretada por Selawar en la primera temporada y Isabel Castile interpretada por Alana de la Garza por eso no pudo volver claro está a ley y orden como Connie Rubirosa porque esto hubiera hecho un choque como digo en el multiverso como segundo al mando tenemos a Jeremy Sisto interpretando a Yuval Valentine si como ya he dicho Jeremy Sisto fue quien interpretó a Cyrus Lupo en la serie ley y orden en las últimas temporadas sin embargo no pudo volver al remake debido a su papel como Yuval Valentine ya que como sabéis rompería el espacio-tiempo del multiverso The Wall el equipo se completa con la informática Kristen Chasal que luego se convertiría en agente del FBI interpretada por Ebony Loen también con la segunda temporada uniéndose el el inspector Stuart Escola interpretado por a ver quien siempre me lío por John Boy y en la tercera temporada Kristen Chasal el personaje de Ebony Noel sería siendo sustituida por Tiffany por Tiffany Wallace interpretada por Kathleen René Tarner quien a partir de esta temporada se acredita como Katherine René Kane también hemos y hemos visto también a personajes algunos que otros personajes que se fueron incorporando como Chantel Van Chassen que interpreta a Nina Chase quien sustituye a Missy Peregrin como Maggie Bell durante la cuarta el final de temporada y el inicio de la quinta debido a una baja por maternidad de Missy Peregrin su segunda baja durante la serie como ya os dije hubo un crossover entre Chicago PD y FBI que fue propiciado por baja de maternidad de Missy Peregrin actualmente la serie ha empezado su quinta temporada y recientemente ha emitido el que se hubiera llamado el episodio prohibido de FBI ya que ese episodio fue cancelada su emisión debido a sucesos ocasionados en el propio día de emisión 24 de mayo de 2022 tras emitirse en otros países como en Alemania el episodio se estrenó hace unos días como el tercer episodio de la quinta temporada de la serie durante el decimo octavo episodio de FBI se nos presentaría el primer crossover de la serie FBI Most Wanted serie centrada en el equipo de más buscados un equipo destinado a encontrar a los sujetos más peligrosos que huyen y dejan muchas víctimas entre medio y mucho daño un equipo dirigido durante sus tres primeras temporadas por el agente especial Jess Lacroix interpretado por Julian McMeon al que se le añaden el agente Kenny Crosby interpretado por Killan Lutz la agente Hannah Gibson interpretada por Keisha Cassel Hughes la agente Cheryl Barnes interpretada por Rossi Sternberg quien como sabéis este personaje entró en mito 10 del orgullo LGTBI de 2022 Nathaniel Arcand quien interpreta Clinton Sky que además es el suegro de la crua el personaje no el actor y también ya llegó Selene quien interpreta a Tali Lacroix la hija de Jess Lacroix eso durante la primera temporada durante la segunda temporada vemos marcharse a a a Clinton Sky sustituido por el actor Miguel Gómez quien interpreta a Iván Ortiz durante la tercera temporada vemos abandonar también a Kill and Lats como Kenny Crosby tras un triple crossover que el que hablaremos después y sería sustituida por Alexa Davalos quien interpreta a Christine Gaines durante la tercera temporada Jess Lacroix deja la serie deja la serie y entra un nuevo jefe Rainy Scott interpretado por Dylan McDermott mientras que Miguel Gómez deja de interpretar a Iván Ortiz en el penúltimo episodio de la cuarta de la tercera temporada para esta cuarta temporada se une Edwin Hodge como Ray Cannon un nuevo agente del FBI por si queréis saberlo Edwin Hodge es muy conocido por haber hecho del hombre misterioso de la saga The Purge la noche de las bestias como he dicho actualmente FBI Most Wanted ha empezado la cuarta temporada de la serie y está renovada actualmente hasta la quinta igual que FBI está renovada hasta la sexta temporada gracias a los acuerdos con CBS Durant sin embargo su tercera serie no se presentó en ninguna otra siendo esta serie FBI International o FBI Internacional como se conoce aquí en España hace unos años hubo una serie muy parecida llamada Mentes Criminales Sin Fronteras o como la llaman ahora en Disney Plus Mentes Criminales Sin Límites una serie de un equipo del FBI dedicado a resolver casos relacionados con ciudadanos americanos en países extranjeros en Mentes Criminales Sin Fronteras se centraban en el planeta entero mientras que FBI Internacional se centra en la zona europea con el equipo internacional de respuesta dirigido por Scott Forrester interpretado por Luke Kleintang al que se le complementan los actores Heida Reid quien interpreta a Jamie Kellett segunda al mando del grupo Carter Redwood quien interpreta a André Reigns que es el experto informático del equipo Cameron Bow interpretada por Vanessa Vidotto quien es la nueva incorporación del equipo y Christian Paul en la primera temporada quien interpreta a Catherine Jagger enlace de la Europol con el equipo sustituida posteriormente por por Eva Jane Willis quien interpreta a Megan Smithy Gargson quien es el nuevo enlace del FBI en Europa esta serie se centra en diferentes casos cada uno en diferentes países el equipo está centralizado en Budapest Hungría prácticamente no se ha hecho ningún caso en Budapest la mayoría se han hecho en países como han sido Francia Alemania se ha hecho también incluso se ha llegado a hacer un caso en España en la primera temporada en Madrid igual que Mentes Quilminales sin Fronteras hizo uno en Navarra pero esta serie es la última de esta franquicia y la forma en la que empezó fue de lo más épica con un triple crossover porque queda hablar de los crossovers porque vimos aparte de las presentaciones en crossover de FBI Most Wanted vimos el doble crossover de FBI y FBI Most Wanted en la segunda y primera temporada respectivamente de la serie vimos el crossover de Chicago Apple East Department y FBI y el triple crossover en el inicio de la cuarta temporada de FBI que continuaba en el inicio de la tercera de FBI Most Wanted y terminaba en FBI Internacional también hemos visto al equipo internacional viendo apariciones breves de personajes de FBI y FBI Most Wanted entre ellos la aparición de Julian McMayor como Jess Lacroix en FBI Internacional igualmente FBI Most Wanted ha tenido mini crossovers con FBI ya que en principio Alana de la Garza iba a ser protagonista de esta serie sin embargo su cambio hacia FBI conllevó que se convirtiera en personaje recurrente para crossovers minis no os podéis imaginar de que tenía tanto que hablar ¿no? el World Bears sigue actualmente muy activo con las series Ley y Orden Ley y Orden Unidad de Víctimas Especiales Ley y Orden Unidad de Crimen Organizado las tres series originales de Chicago y las tres series de FBI Dick Wolf tiene nueve series repartidas entre CBS y NBC series que además reportan los mejores datos para NBC y datos altísimos para CBS y se les espera un futuro muy grande pero llegaremos a ver algún día Ley y Orden Unidad de Crímenes de Odio ¿nos queda algún crossover por ver de FBI y Chicago? ¿cuánto tiempo se irá Ley y Orden Unidad de Víctimas Especiales? ¿se irá superando récords tras su 24ta temporada? el futuro lo dirá mientras espero que hayáis disfrutado de el World Bears mi blog dedicado a hablar sobre la historia del multiverso de Dick Wolf y no es el único multiverso que estoy preparando ya tengo en escritura el siguiente multiverso que será el Ringverse que lo veréis después de Halloween sé que pegaría en Halloween pero ya para Halloween tengo mis especiales ¡Chao!